Guau, porque en esta vida todo viene y va Más de mi movida gonna ride a die Solo que estoy buscando una oportunidad La 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 Guau, porque en esta vida todo viene y va Más de mi movida gonna ride a die Solo estoy buscando una oportunidad La 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 Yo, no tengas miedo, no tengas miedo Sé tú mismo pa' cambiar el juego A veces quiero y no puedo, ficha del tablero Hay que domar el ego, rima del guerrero A veces me entra tu veneno y no me siento fiero Y aunque lo veo me bloqueo como el frío enero Río muero, miro feo No tengo balas pero tiroteo Y nunca acepté la vida que me toca Word, I'm a rockstar como Ray Liotta Llevo años dando crema y no ve ni torta Mi legado es intocable, todo explota Buena onda como Frank Cota Victoria y derrota, me tendréis hasta en la sopa Nunca paro, no hay reparo, paso el dick sucker No hay reparo, Julien y el no big papa Voy a hacer que vuelva a molar el hip hop Date prisa Raperos que se ríen del rap me dan risa Yo, full de Giuliani June como Larry, Ayo Toons como Betty Juego con las manos como un pelo daddy Lottie daddy, who rocks the party Yo, loco respeta el rango Rapea como el 2004 bro, que esta pasando A mi me gusta hablar de amor pero me pongo kill up Porque soy un pe gordo en esta piscina Voy a imponer mi mierda a la nueva rutina Raperos de platilina, dos a hacer fila Ellos vengan por mi pan, no me den migas Rest in peace, Dios te bendiga Guau, porque en esta vida todo viene y va Más de mi movida gonna ride a die Solo estoy buscando una oportunidad La 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 Guau, porque en esta vida todo viene y va Más de mi movida gonna ride a die Solo estoy buscando una oportunidad La 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 No, 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 no